Y lo que, con lo que vamos a empezar es con lo que sucedió con los estandoperos, este, no vamos a video reaccionar a todo el video porque está larguísimo, de hecho, este, ya se lo subí completo en un video aparte en este canal, por si lo quieren ir a ver, pero vamos a hablar a grandes rasgos lo que sucedió. Resulta que hay un grupo de estandoperos aquí en México que la verdad es que en el pasado se ha dicho que son muy tóxicos, en el pasado se ha dicho que siempre son los mismos, en el pasado se ha dicho que no hay oportunidades para los nuevos, que hay muchos nuevos muy talentosos, pero pues si no se juntan con este grupito, pues básicamente no, este, no les dan la oportunidad, ¿no? Eh, como les digo, esto se ha venido rumorando desde hace bastante tiempo y se ha dicho de todo de este grupito y la verdad es que como en algún tiempo también sucedió con los youtubers que eran el mismo grupito que estaban con las mismas agencias que iban de viaje, que iban a las mismas fiestas, que estaban, este, todos juntos y al final, bueno, pues todos terminaron separándose, cada quien con su vida y sus cosas porque, bueno, pues eran como más colegas, colegas, amigos de la fiesta y ya no pasó a más y los que eran verdaderos amigos, bueno, pues siguen siendo amigos, ¿no? Así es de que al parecer lo mismo está sucediendo con los estandoperos, los estandoperos pues desde hace, pues sí, algunos años se empezaron a poner de moda y pues los nombres son los mismos, este, Sofía Niño de Rivera, Daniel Sosa, Maonieto, este, Román Torres, que él no es estandopero, es cantante, pero es como del grupito, Ricardo O'Farril, este, pues Chumel Torres también como que en algún tiempo se juntó mucho con ellos, pero después como que siguió con su vida y sus cosas, sus negocios y con su grupo de gente, este, los de la Cotorrisa, que también es muy, son muy amigos de ellos, el Gapi Pérez, este, ¿quién más, quién más? Y bueno, este, salieron muchos nombres, salieron muchos nombres, pero la situación, este, dice, Otilia, hola, ¿cómo estás? Ya terminé, jajaja, hasta ahorita, ay, ya bien tarde, bueno, ya es otro horario, ¿no? Son dos horas antes, según yo. Y bueno, este, resulta que el fin de semana se casó Mauricio Nieto, Maonieto, quien es un estandopero, que es parte del grupito que les menciono, y pues el sábado, sí, el sábado empezamos a ver, pues, que todos se estaban arreglando, todos estaban muy contentos, todos estaban muy felices e iban a la boda. Por la madrugada del sábado estuvimos viendo las historias, bueno, los que lo seguimos, de que, pues, todo bien, de hecho, también andaba Pepe, de Pepe y Teo, andaban muchísimos influencers, youtubers, estandoperos y mucha gente del medio en la boda, porque, bueno, pues, este, Maonieto, desde hace algún tiempo está con esta novia, ya viven juntos, y, pues, la boda y una fiesta gratis, pues, nadie se la quiere perder, ¿no? Y aparte de este tipo de fiestas, pues, es importante que vayas, ¿no? Así es de que, hasta ahí bien, Ricardo O'Farrill, como les digo, pues, sí era el grupito, todo muy bien, y se dice, se rumora, se cuenta a boca de Ricardo O'Farrill que el día sábado se peleó con Daniel Sosa. Esto, la pelea, la verdad es que no se sabe a ciencia cierta quién, quién le empezó y por qué le empezaron. Yo tengo una teoría conspirativa, que ahorita se las voy a decir, por lo que dijo él en su live, pero, este, hasta ahí nos quedamos, ¿no? Sin embargo, dentro de la boda, pues, este, se pelearon, y una vez que se pelean, pues, este, la situación, pues, no debió de haber estado nada cómoda ni nada bonita, porque, pues, al final de cuentas están en una boda, y, imagínense, o sea, tú eres el anfitrión de la boda, eres quien te casas, ¿no? Y ves a tus dos amigos peleándose, es de, si ustedes tienen problemas, ok, pero no se arreglen en mi boda, o no se peleen en mi boda, o sea, eso es regla, ¿no? Es, vas a una boda, te caiga bien, te caiga mal, bueno, pues, no te sientas en la misma mesa que él, te sientas en otra, y, este, no se pelan, porque, pues, al final de cuentas está muy feo y muy, pues, muy mal pelearte en una boda, o sea, la verdad es lo que es, ¿no? No sabemos quién empezó el pleito, no sabemos qué fue lo que sucedió, pero el que haya empezado da igual, porque, al final de cuentas, la situación fue la misma, se pelearon, eh, y, al final, una vez que se pelean, eh, por lo que entiendo, no los sacaron de la boda, eh, la boda se terminó todo normal, y, al siguiente día, pues, hubo una fiesta de la boda, que se le llama torna boda, me estoy enterando, y, este, esta era temática en la cual, pues, este, iban todos vestidos de vaqueros, así es de que, cuando llegaron, pues, todos los que habían estado un día antes, ah, ay, no, llegué tarde, no, vamos empezando, tenemos 15 minutos que vamos empezando menos, este, y, bueno, este, eh, está la torna boda, todo normal, todo perfecto, y resulta que a Ricardo Farrell no lo dejan pasar a la torna boda, por lo que había sucedido un día antes, con justa razón, la verdad, eh, la situación aquí es que, hasta cierto punto, eh, él se molestó mucho, porque no lo dejaron pasar, y Daniel Sousa ya estaba adentro, que fue uno de los implicados en, en la pelea, y la otra, pues, no le avisaron, o sea, llega y no lo dejan entrar, llega todo vestido, todo normal, todo perfecto, y no lo dejan entrar, eh, obviamente que se molestó, y aquí, bueno, pues, había varias situaciones en las cuales pudieron actuar para que no sucediera esto, en el sentido en el que, bueno, pues, si un día antes te peleaste con alguien en la boda, debe de ser incómodo para absolutamente todos, eso nos queda claro, pero tú como anfitrión, pues, le puedes decir al que se peleó, o al que inició la pelea, de, al siguiente día no vas a entrar, porque, pues, no quiero problemas, es mi boda, y no tienes por qué venir a pelearte, ¿no? Me estás arruinando el día, eso se entiende. La situación es que no le avisaron, y al momento de llegar, pues, le dijeron a los de seguridad que no lo dejaran pasar, y se armó un zafarranchón. Por el otro lado, este, Daniel Sousa, que fue el otro implicado, ya estaba adentro, al se lo dejaron entrar, no pasó nada, entonces, ah, la situación se complicó, ¿no? Eh, dice, no me perdí ningún chisme genial, no. Eh, ¿qué pasó con la señora Laloma? Ahorita les cuento rapidísimo que no hay tanta actualización. Y, este, y, bueno, esto fue lo que sucedió, y resulta que después de que no lo dejan pasar a la boda, él, muy enojado, realmente enojado, pues, hace un live donde, pues, básicamente despotricó contra todos, contra todos los del mundo del stand-up, y está haciendo un, pues, una polémica, una polémica bastante grande, porque dijo cosas, cosas que, eh, hasta cierto punto podríamos obviar, porque muchas de las cosas, eh, al ver sus comportamientos, de que, pues, les encanta la fiesta, de que se meten sustancias ilícitas, de que, eh, pues, tienen una cara en redes sociales y por detrás son otra, o sea, todo ese tipo de cosas se podría obviar, y que se les haya subido la fama y todo esto, ay, bueno, pues, hasta cierto punto. Hubo dos o tres cosas que a mí me chocaron, eh, lo que dijo de Sofía Niño de Rivera me molestó muchísimo, porque, eh, por un lado no tiene pruebas de que eso sucedió, y por el otro lado, ah, está muy, muy complicado, ¿no? Y por, eh, otra de las cosas que también dijo fue contra Daniel Sosa, que lo atacó por situaciones familiares, las cuales, pues, él no tuvo como injerencia en eso, entonces eso también se me hizo súper mal, y muchas otras cosas que te quedaste, nos quedamos de a seis de, ah, ¿qué pasó? Y otra de las cosas, varias de las cosas que, eh, que dijo, o bueno, una de las cosas en específico que dijo la chica en cuestión, la chica afectada, ya salió a confirmar que sí fue cierto. Entonces, pues, esto se volvió a prender, se reventó, se enardeció, porque las cosas, pues, están intensas, la verdad. Dice por acá, llegué un poco tarde, pero primero dejando mi like y disfrutando mi hora del almuerzo. ¿Tú, muy bien? No, no es tan tarde, vamos iniciando, vamos iniciando. Y bueno, pues, vamos a reaccionar a lo que dijo Richie O'Farrell, pero antes de esto les voy a poner el video donde no lo dejaron entrar a la boda, y la verdad es que si a ti te lo hacen, muchos hubiésemos reaccionado exactamente igual que él, porque sí estuvo feo, o sea, sí estuvo feo, o sea, lo que sea de cada quien, ¿no? A ver, aquí está el video, me dicen sí, se ve y se escucha bien. O sea, sí se puso intenso, o sea, el hecho de que no le hayan avisado, que no iba a poder entrar, y que lo hayan hecho ir vestido y todo, y a la mera hora, estando ahí, no te dejen entrar, sí da coraje. O sea, lo que sea de cada quien, sí da coraje. ¿Qué es esto? Dije, se va a caer de tan solito, escucha esto. Este güey le rompe a la boca. Dije, a uno de chupero, se va a caer de tan solito. Y bueno, esta es la parte que está, y otra de las cosas es que después de que él hace este en vivo, Sasquia Niño de Rivera, que es, no sé si es prima o hermana de Sofía Niño de Rivera, que fue de las que salió quemada, pues pone este comunicado. Increíble que los medios de comunicación tomen como nota lo que dijo un hombre, que claramente está bajo la influencia y necesita ayuda. El sábado golpeó a una mujer, lo sacaron de la boda y llegó con gente armada. Ahora, ahorita está amenazando al personal de Aeroméxico. Ah, eso lo puso el día de hoy. Lo que necesita Richie O'Farrill es rehabilitación urgente. Y bueno, pues esto es lo que ha estado sucediendo con Richie O'Farrill. La verdad es que la situación, pues, está complicada porque, pues, el video dice mucho, pero también su video donde quemó a todos, pues, dice todavía más. Como les digo, ya el día de hoy lo subí a mi canal de YouTube. ¡Ay! Esperen. Déjenme cambiar la cuenta. ¿Cómo estás para el...? Eh, déjenme un segundo. ¿Y ves con Kat? ¡Ay! No lo están viendo, ¿verdad? Déjenme un segundito. Que luego, este... Yo lo estoy viendo y ustedes no, y no me dicen nada. Este, el otro día me pasó lo mismo y yo, ¡ay! ¿Por qué no me cuentan? Ahí está. Parece que ahí está. Bueno. Ahí está. Estuve viendo antes de... ¡Hola, Lucero Luna! ¡Hola, Pativera! ¿Cómo están? Estuve viendo antes de entrar a este live la video reacción del Dr. Salama. El Dr. Salama, pues, como sabemos, es, este, psico... ¡Ay! Bueno, es un profesional de la salud. El cual estaba diciendo que no está bajo la influencia de sustancias ilícitas. No está bajo la influencia de alcohol. No está teniendo un episodio psicótico. Simple y sencillamente dijo todo esto que quiso... Simple y sencillamente dijo todo esto porque quiso hacerlo. Y lo que yo creo, y esto es mi teoría conspirativa, es que en realidad todo esto ya lo sentía, ya lo pensaba. Simple y sencillamente como por pertenecer a ese grupo no lo decía. Pero ahora que, pues, que la gota que derramó el vaso fue la situación de la boda, pues dijo, ya no tengo nada que perder. Y agarró y expuso a todos. Mucho body shaming por parte de Richie. Siento que tenía una crisis. Pues el Dr. Adrián Salama estaba diciendo que no tenía crisis. Que lo dijo porque le dio la gana. Entonces, sí, hubo situaciones que, en las cuales yo tampoco estoy de acuerdo. Vamos a estarlo brincando porque no vamos a verlo completo. Dura más de una hora. Y lo voy a poner en velocidad 1 por 5. Si está muy rápido me lo hice para bajar la velocidad. Les dije, las cartas que nunca me mandaron a la clínica, esas las mandan. Pero yo me empecé a hacer un beliche. Te quiero visitar. Te quiero visitar. Es como uno. Algo importante es que él estuvo en rehabilitación. Ya salió de rehabilitación. Y una vez que sale, está pidiendo disculpas. Está pidiendo, este, por las veces que, que, pues, la regó en estado de ebriedad. O en estado de sustancias ilícitas. Y esto es importante porque, al final, pues, este, tampoco es que sea un santito, ¿saben? Oigan, dos, eh, me llevabas trabajo, güey. Todas las veces que, ah, porque yo he visto, porque tú fuiste mi manager, Brian. ¿Cómo hablas mal de la gente? Ok, se fue contra el manager, se fue contra estas personas. La verdad es que yo no las conozco. Si ustedes las conocen, díganme. ¿Cómo tratas mal de tu talento? ¿Cómo me insultas a mí? ¿Cómo lo digo? ¿Y me ha tocado bien? ¿Y graban bien? Y aquí muchos me van a matar a ver. ¿Cómo? Como, durante el especial de Pérez, hablaste mal de Pérez, hablaste mal de Loboski. Y cuando yo te hablé, para asesorarme sobre los precios, eh, de la que iba a ir, de Ricardo Pérez. Eh, entonces, hablamos de Charín. Me decían, Charín, tenía un cargadero. Charín, mandame las pechas, dice, porque es cuando se me va a matar, me tenía un ambiente muy tóxico. Entonces, creo que está bien. Hola, Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo que solo hay 11 likes? A ver, díganme qué está pasando. Aquí, ¿qué quedamos? Se llega, se deja la cuota y luego se viene el chismecito. Aquí, se llega y se deja la cuota. De verdad, no les cuesta nada y a nosotros, de verdad, que nos ayuda muchísimo. ¿Dónde están esos likes? A ver, cuéntenme. Aquí, básicamente, está hablando de lo hipócritas y de lo, pues, de lo tóxico que es el ambiente, ¿no? Que, en realidad, también, o sea, tampoco es que nos podamos asustar y decir, ¡ay, qué está pasando! ¿Cómo es posible? Porque eso tóxico que cuenta está en todos los ambientes. De verdad que, en todas las oficinas, en todos los lugares de trabajo, siempre está el chismoso, siempre está el entrometido, siempre está el que habla mal del otro, siempre está el, pues, hipócrita que, por un lado, llega y te dice, ¡ay, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y, por el otro lado, se voltea y te da la puñalada por la espalda. O sea, siempre sucede realmente este tipo de situaciones, pues, no es que sorprenda, ¿saben? Porque, al final, en todos los ambientes de trabajo y, sobre todo, con colegas, que no son como tantos amigos, pues, siempre sucede, ¿no? Dice, ¡hi, Javudregui! ¡Listo! Con mi like. Muchísimas gracias. Este imbécil pensó que yo estaba en una crisis de ansiedad, porque un día, fíjense, y una vez que está conmigo, un día antes del estreno especial de Pérez, le dije, Luis es mi socio, porque Luis es mi socio. Me imagino que Pérez Capí Pérez, me imagino. Pero no, no, porque viene a entrar en eso, lo digo no es mi socio. No es nada, es un güey que me escribe a escondidas a mi novia. Mientras que su novia es una morra, en su primer cita es con Brian. Entonces, si no... Eso también sucede, y sucede muchísimo. A ver, chicas, díganme si no. ¡Diana, Drama Point! Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la donación. Está re bueno el chisme, dice Diana Salas. Muchísimas gracias. Y no es un nadie, no es un nadie, es otro. Y sí, está buenísimo, ¿no está bueno? Está buenísimo este drama. No, te he cagado. Dame un segundo. Esto se le cortaba a él, ¿eh? Durante el mundial, cuando llegaron a Rusia, dijeron, no, tú compraste cuenta de un fallo. Claro que sí, yo comparto cuenta de un fallo. No se preocupen. Bueno, aquí lo mismo, o sea, que le tienen envidia, que son hipócritas, que son chismosos, que, pues, al final de cuentas, como les digo, esto no es como, lamentablemente, ¿no? Nuevo, siempre sucede en todos los años. No es culpa de lo público, entonces aquí estoy. Entonces, por el mundo de la publicidad, ¿sabes? Sofía, o al menos eso me dijo su amigo Sanasi, que Sofía escalaba, que era muy sabio en el mundo de la publicidad, que tenía relaciones con personas para escalar. Yo no sé si eso es real. Pues mentira, pero lo que sí les puedo decir es que mi ex socio, aquí me invita a, pues, si yo llegara, fíjense, porque me está diciendo que hay números, para que sea la final. Oye, ¿qué tal? Aquí, sobre lo de Sofía, niño de Rivera, que aquí lo voy a poner. Esta mujer me ha citado una vez en su vida, una vez en su vida, una vez en su vida dormido, cuando vio una camioneta nueva, lo que ha hecho Alex y ya la toda su vida, no. Y ya dicen así, no, ni siquiera ser capaz de decir, oye, qué chido, güey. Lo que yo hago siempre, porque gracias a Dios, mis tías y Dios, nuestro señor, le habían pensado que el gusto ajeno es algo bellísimo. Y lamentablemente, este ambiente no lo tiene. Entonces, ahora sí, realmente, que hay granos chidos, ¿sabes? A Sofía, niño de Rivera, dijo hablar por dos costas. Una, porque si no es una persona deliznable, cuando empezó a trabajar en quería este campo, se trataba mal a todos, siempre retoma a la gente, Esto de lo de Sofía, niño de Rivera, no es la primera vez que lo dicen, van varias ocasiones que lo dicen, y al final, o sea, pues también, que se la haya subido porque es famosa, porque es exitosa, porque le va muy bien, tampoco es que no lo creas, ¿saben? Podría ser que sí, podría ser que no, pues al final de cuentas no la conozco, él la conoce, convivió con ella, pero también está enojado, entonces, ah, no lo sé. ¿Por qué no lo haces así? ¿Qué pasó, Este? ¿Qué pasó? Por qué no lo haces así, porque esta mujer necesita una vez en su vida, una vez en su vida, que alguien se lo haga saber, que es un negociante que nos ha hecho daño a muchísimas personas. Cuando yo he estado trabajando, te voy a preguntar si se la vayas, con ella me levanta, ¿cuándo estás cobrando a mi amigo? Yo me iba a decir, me voy a decir, me estoy cobrando, para que yo sepan. Hola, les apoyas a tus amigos. Bueno, Sanasi, otra persona, yo estoy en el tiempo a hablar mal de la gente, y todo el tiempo estaba hablando a sus espaldas, Sanasi, me iba a comentar cuando trabajaba en el mundo de la policía, lo que él sabía, es que Sofía era una persona que se acostaba con gente de humor, ¿eh? Cada gran artista es un rumor, yo no estoy diciendo que no hay historia, porque si escuchaba el rumor en el mundo de la policía, Sofía era un policista, y la policista decía, que Sofía es calaba, puede que quiero ser mentiroso, loco, o sea, lo único que les pide a los invitados en la boda fue, pero no hayas culpado a un público, todo. Aquí, respecto a lo de Sofía, ay, no sé, porque por un lado, lo de que es, este, sangrona y eso, pues podría ser que sí, o sea que no, no, es un rumor que cada vez es más fuerte. Respecto a, de que ella trabajaba en el mundo de la publicidad, eso también se sabe, ya lo ha dicho muchísimas ocasiones, de hecho, en una ocasión hubo una polémica por eso, y ahora que está diciendo de que ella escalaba, esto no es algo que él vio, que él constató, esto es algo que le dijeron. Hay muchas situaciones en las cuales a las mujeres se les acusa cuando son exitosas y van escalando, de puestos, este, de haberse acostado con alguien para poder escalar, para poder tener el puesto, aunque no sea cierto. Y en muchas otras ocasiones, también sucede, porque lo he visto, que, este, los hombres, cuando le tiran la onda a una chica, y que, de repente, este, la chica les dice que no, bueno, pues, por ardidos, andan, este, esparciendo el rumor de que se acostaron, de que se acostaron con ella, para poder escalar, o que se acostaron con ella, por, pues, simple y sencillamente por ardidos. Entonces, aquí, pues, al final de cuentas, él no lo constató, no sabe si es verdad o no, es un rumor, yo no sé, yo no sé, pero, esto sí sucede, o sea, sucede muchísimo, de que les inventan cosas a las chicas, nada más, porque, pues, no se acuestan con ellos, entonces, esto está como muy, veremos, ¿saben? Entonces, aquí estoy, entonces, por el mundo de la publicidad, sabes que Sofía, o al menos eso me dijo, fue un amigo, que Sofía escalaba, y que era muy sabio, en el mundo de la publicidad, que tenía relaciones con personas para escalar, yo no sé si esto es real, o es mentira, pero lo que sí les puedo decir, es que mi ex socio, aquí no hay que entrar a, oye, si yo llegué, fíjense, porque me está diciendo que hay un buen hito, o sea, oye, yo llegué a entrar a la torneboda de Mau, porque estaba interviniendo Alex Teens, porque le dije, yo entiendo tus errores, y todas las cosas que hiciste, pero quiero que sepas, que necesito, antes de que vuelvas a ser mi socio, que te intervenas en la clínica, y eso estaba hablando con mi queridísimo Alexías, mi queridísimo Alexías, quien grabe esto, todo el relaciones que sabes con Sofía, y yo a ver, o al menos eso se dice, mientras ella estaba, ya comprometida con Jorge, yo le digo, estás hablando por chismoso, porque es lo que dio nuestro señor Karekse, no lo hice por chismoso, lo digo por quemarla, porque no me dejaron entrar a la boda, porque está ahí gente picando, hay gente mintiendo, hay gente que cree que se puede salir con la suya, como decíselo, pero aquí estoy yo para decírselos, llegando y dando like, por si estaban con el pendiente, tú muy bien Zenaida, eso es esta mujer, Jorge Bermúdez, su novio, su director de actividades, además de lo que tiene unos cortes sorribles, lo que hay sabido, en el ámbito, es que lo corrieron de Google, porque le puso las chichis, entre los celos a un moronshot, y me lo tomo de aquí, y al día siguiente me dijo, Jorge, esto te hace menos que ya lo sabes bien, y me voy a coger tus pinches cosas, y lo que estás haciendo wey, o sea, o sea, se ve divertido, y se ve que está disfrutando contarlo, entonces, tienes de la izquierda a Sofía, que es el que con Alex, del lado derecho a este wey, que es el wey de los shotsitos, del lado derecho tenemos grabado un audio, tenemos el audio Jorge, como vas con Alicia si le dices, yo me vuelvo a enterar que tú te acercas a mi moro otra vez, y le parto la madre a ti y a ella, le tenemos el audio Jorge, diciendo eso, como le partirías la madre a Mr. Feminista, a Sofía, le tenemos en un bolso, así como tengo yo grabado las conversaciones con Brian, es que habrá mal de... ay, que complicado, complicadísimo, por trabajo, porque hay consejos de mercadotecnia, le dije, Charín, necesito saber los precios que me utilizas tú, para la marca que me vas a sacar de, 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 de especial Pérez, que Chacra está buenísima, eh, me aconsejó Charín, Charín súper amable, se tomó el tiempo, me consultó el teléfono, me dijo, no incluir las envíos, porque te vas a salir carísimo, me dijo, mete precios que sean 419, 419, 419, me dijo, porque yo estudié en mercado, y tener precios redondeando a 450, 420, te van a hacer, este, te van a dar muchísimos impuestos, entonces, mientras Charín me está en los dos consejos, yo digo, brillante Charín, gracias por estudiar mercadotecnia, gracias por darme este punto de vista, Brian, el manager de su vato, a que igual explote que si mi abuelita no lo renuncia, pero también te va a renunciar cuando se usara la demanda de Andrea, porque yo sé que la violentó físicamente, la violentó verbalmente, si me da bien. Ah, esto, esto es súper importante, porque está hablando de un manager, está hablando de la esposa de este manager, y la esposa, o, sí, la esposa, porque todavía es su esposa, ya salió a confirmar esta versión, esto sí es real, totalmente. A mí me gusta cómo tratas a la gente, cabrón, eres un pinche mal encarado de mierda, güey, no tratas bien a nadie, he visto cómo le hablas a tu mamá, cómo le hablas a tus amigos, cómo le hablas a tu hermano, güey, eres un ser delincenable, eres un naco, un hipócrita, güey, un pinche mal encarado, qué triste, cómo le cuelgas a la gente, como el güey serías millonario, y el Mr. Brian, a mí también me colgaba, me decía, brother, brother, ¿por qué voy a estar penando? Porque cree que el éxito que tiene Ricardo Pérez, y todo que se lo merece él, cree que él lo puede mamar, entonces tú le estás diciendo, salte de tu pinche, andro, güey, porque te estoy diciendo que tengo que entregarte el especial de Ricardo Pérez, y tú, tienes que revisarlo en mi socio, y yo estamos jagados, güey, porque no lo revistas, y son las 3 de la mañana, y el especial sale el día siguiente y no sale por tu pin. Ah, entonces hay que aclararlo, es Ricardo Pérez, que es el, es de la cotorriza. Mucho culpa, porque estamos esperando a los de la manager, brother, Ricardo Pérez es una cotorriza, de hoy, en el WhatsApp, sí, pendejo, porque es un artista, güey, tú no te lo vas a entender, porque no tienes la sensibilidad de un artista, y ese es lo que están jugando, es que es un artista, pero yo hago mi trabajo, y se los digo de una vez, mírenme volar, cabrones, ahora sí, ya acabamos Sofía, Rodrigo, a ver, vamos con todos, ¿qué me falta? ¿Quién da más? Sí, ya acabamos, sí, ya no me falta el mandamiento de Daniel Sosa, bueno, Daniel Sosa es una persona que desde hace muchísimo tiempo, me empezó a llamar, que por cierto, cuando Sofía se salió de casa de Comedí, intentó robarnos a seis talentos, a Marco Piña y a mí, a Alexías, Alexías, Marco Piña me suena, pero no sé con quién más trabajaba, siendo, son aquellos que muchos de ustedes critican, a los más de su palas, porque saben que lo maman, porque es un genio, aquí es a él al que se le traba, a ver, déjenme adelantar la puerta, una orden en la cual no puede estar, a más de 500 metros de, Daniel Sosa, desde hace muchos de mis juegos al teléfono, se cayó casa con mil pedazos, Marco Piña, su manager, el que, ah, ok, es manager de Daniel Sosa, por eso me suena, se emocionó, por serle infiel a su morra, y que Alex me contó, cómo se fueron juntos a Medellín, Alex iba a ver a Jailbari, Marco Piña fue a acogerse a todas las prostitutas, y a meterse todo el 2CD, todo el MDMA y toda la, creo que es demasiada información, a nadie le interesa, saben, ah, ok, es directo y es personal, eso tiene razón, en eso tiene totalmente la razón, era innecesario también, decirle gordo a alguien, pero bueno, estaba enojado, y es personal, que no le cabe lo del balón, este vato que le parecía, se fue a Cartagena, y a Medellín, con Alex, Alex fue a ver a Jailbari, creo que salió un documental en Amazon, y Marco Piña, como se los digo una vez más, fue a tener sexo con prostitutas, porque acababa de buscarse, su esposa que le han mandado al caballo por infiel, y fue a meterse todo el 2CD de Colombia, toda la cocaína de Colombia, y fue a vivir su situación, y Alex es una buena persona, que en los últimos días, antes que yo ingresa en la clínica, él me acompañó, y eso ya se ve en ojos, bueno, él me dice, güey, el Marco ha andado, pero estoy loco, güey, porque no dijiste nada, güey, pinche, todos se burlan de ti, Marco, todos asusamos de stiques de ti, se hace un chingo, la diferencia que sacó, y es que lo hacemos en la cara, güey, en forma de las escondidas, pero todos se burlan de ti, Marco Piña, todos, güey. Lo que les digo, el ambiente tóxico, de que todo el mundo, se burla de todo el mundo, y al final de cuentas, pues, pues, lamentablemente es normal, o sea, es normal, está muy ansioso, tomó algo de ese hombre, pues, según el doctor Salama, que estaba reaccionando hace ratito, a este video, dice que no, que en realidad, simple y sencillamente, estaba muy enojado, muy, muy enojado, por lo que le, por la traición, que le hicieron sus ex amigos, en este momento. Daniel Sosa, les decía, me empieza a ignorar, tuvimos algunos peitos, cuando Casa Comedy, cuando Marco Piña, inventa que Alex, ya se dio el fondo, y Alex me dice, yo sé que yo te agilicé muchos fondos, Alex utilizó precisamente, y aquí es por el motivo, por lo que acabó Casa Comedy, Alex utilizó, el barro que habíamos utilizado, Fernández y yo, en LOL, y lo invirtió, en el Casa Comedy Fest, por amor a la comedia, pensando que, no iba a caer una pandemia, y que iba a poder, o sea, lo estafaron, tal cual, lo estafaron, con su millón de pesos, que ganó en LOL, vende unos especiales en Netflix, entonces, me dice, quiero que entiendas, que todo el mundo me dice, a Ratero, pero que yo simplemente, jugando a mis cartas, yo sé, este, creo que, estafa es estafa, ¿saben? Si te agilicé tu dinero, y el Alex Fernández de LOL, y para otro lugar, pero yo pensé que Netflix, me iba a comprar cuatro especiales, en 2021, en 2020, perdón, entonces, ahí fue cuando perdí, ahí es cuando Marco Piña, como rata, la rata que es, lo quema frente a todos los socios, lo hace que armar, para frente a todos los socios, lo ha quedado frente a todos los comiñantes, inventando cábulas, inventando cosas, que cuando nosotros, estábamos en Marco Piña, sabíamos que robaba cosas, así como tú Pollo, yo sé que Pollo, yo veré en la oficina, te robas cosas también, de merch, te lo dije, no solo es un hipócrita, también le robas a la oficina, y nos choca esto, yo sabía, en qué placer que estés aquí, de verdad. Bueno, voy a adelantarle un poquito, para, este, irme a la parte, donde habla de famosos, porque aquí está hablando los managers, y de lo tóxico que son, que ya nos quedó claro, que es muy tóxico ese ambiente, como muchos, eh, tampoco es. Sí, tengo esa tranquilidad, bueno, que, con los puros ojos, una cámara azul, que es lo usado, y algo azul, que es una pelición de bodas, un actrón, estos dos moñitos, que recuerden, que no se trata de mí, que no se trata de ustedes, que se trata adecuadamente, y de Ricardo Pérez, y por eso me metí un perfum, con la cotaliza, que que haga el peso, que siempre habla de la cotaliza, pero cuando le meten unos pinches billetes en el hocico, y se lo llevan de tur, es muy amigo, que cosa, porque güey, como obvio, les tienen un chivo en día, porque todos los gremios tienen un chivo en día, los cotalos, porque no son capaces de detectar esto, esto que te decía Mons, la verdad que me llamaste güey, tú le tiras a asignar a un artista, como le tienen estos güeyes, entonces tú podrías decir, Nisa, y por eso estos especiales, que agárrense el eslobote, agárrense el eslobote, y agárrense, el eslobote, agárrense el especial especial, quien tiene que ver a estar produciendo, quien tiene que ver a pinches, dirigir Luis mi socio, quien tiene que ver aionar, quien tiene que ver a producir, lo mismo que he hecho, le acabé de decir al pendejo de Daniel Sosa, un porro en el hocico, aquí es donde habla de lo de Daniel Sosa, por lo cual yo tengo la impresión, por este en vivo, de que el que empezó el pleito en la boda, fue él, y no fue tanto pleito, más bien quiso hablar con Daniel Sosa, por algo, un malentendido, algo que sucedió, y Daniel Sosa no quería hablar con él, entonces creo que ahí fue donde sucedió, la situación, a ver, vamos a verlo detenidamente, y ustedes me dicen, si lo estoy leyendo correctamente, ¿qué va a producir? lo mismo que he hecho, la de la loripandic, está bellísima, ¿a poco no? chérense este, cuando usaba pipa, porque yo era el musotipa, el puro quitar, le daba el soplitón, le daba el soplitón, el ya, sepan esto, yo estoy siendo así de cínico, con la mota y el tabaco, y la topo chico, porque me van a operar, me van a quitar, me van a hacer una hernia y tal, van a copiar esto tan gordo, que le van a hacer una operación a mí, mi hernia y tal, me van a operar, yo no voy a poder fumar seis meses, entonces es mi oportunidad, en la cual va a venir aquí, mamá viene un rato, mis hermanos y mi, mi mamá van a estar aquí, o sea, está despidiéndose de las, de las sustancias, y me va a estar cocinando esto, es como cuando te pones a dieta, y que dices, voy a comer todo el fin de semana, porque el lunes ya no voy a poner a dieta, y no voy a poder comer nada, como el compa nata, dejar de fumar, no voy a fumar, es solamente por el amor de tu familia, todo esto se lo dije, a Rodrigo, se lo dije a todos estos güeyes, yo toqué las explicaciones, entienden que, entiendo una cosa, yo pensaba que era entre Dios, mis fans y yo, también pensaba que era entre Dios, mi familia y yo, y hoy me di cuenta a través de todo esto, que no, que yo no tengo nada que explicarles a ustedes, esto es entre Dios y yo, entonces, ¿por qué lo está explicando? No entiendo, dice, ya decía yo, ahora se va a platicar, como le atalicé al pendejo de Daniel Sosa, un porro en el rocico, la cosa es que me trata de agarrarme el güey, me gusta, me trata de la chingada, se van a gloria, tratarme de la chingada de gostearme, el güey, yo le decía, cuando nos vemos, ahí con él, y sabes que me decía, vemos, vemos, y empezó a andar con una morra que se llama Julia, que era una morra que se paraba afuera del open mic, a ver a quién se liga, de hecho ya no anda con ella, nada, yo después de eso no me acordaba, me quedaba con Mónica, pero mi compadre me decía, güey, el amor es la dupi, güey, como no se puede agarrar contigo, si intento agarrar conmigo, yo también la mando a la verga, yo ahora ando con Daniel, eso me parece hiper misógino, eh, estoy bienvenida, por haber estado conmigo, eh, chicos super lindos, super ejemplar, que te invita a desayunar, porque es muy cool, yo decía, tengo mesa de sectores con los Andracky, de 10 a 12, estamos violando una serie que posiblemente va a estar en Netflix, y yo de 10 a 12 estoy preocupado, me dice, pues, ¿3 a las 9? y a las 9 no me da tiempo, permíteme por favor comer contigo, no, no, vemos, 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 mi Dios me dice en el puerto, dice, no le demos, también frente a los Andracky, cuando estamos intentando pichar una serie, así como Kripto en el espacio, esos Kripto en el espacio, que tienen Alex Fernández, y con Kripto en el espacio, y Kripto en el espacio, pero tanto, de máximo aspecto, Kripto en el espacio, es un Dios, pero no sucede Kripto en el espacio, no sucede estas cosas, porque son unos huevones, y me lo dijeron, y ya saben ustedes quién, se los digo que me lo dijo, y bueno, pero bueno, ustedes planean sacar Kripto en el espacio, cuando tengan canas, porque hay que respetar al señor Alex, que es actor, que es maravillosa, y hacer todas sus cosas, que es que el señor tiene que hacer algo, pero, o sea, Alex Fernández, me imagino que habla de él, yo puedo estar en el turco de Europa, que voy a estar cumpliendo, porque yo sí tengo esta responsabilidad laboral, y por eso cuando seguro de mí, digo que soy artista, soy un artista, soy un kichico, no de la moda, no se confundan, hay un hecho cambiamos zapatos, después que el naco de Daniel Sosa me los piso, ahora sí, a ellos voy, eso está muy fuerte, y pues aquí lo único que podríamos como esperar, es que la chica salga a confirmarlo, o que pues se quede simple y sencillamente como un rumor, porque pues al final de cuentas, él lo está diciendo, a ver, vamos a ver si él lo presenció, Ok, es algo que les dijeron que pasó, o que ellos lo contaron como la anécdota, para hacerse los muy cool de seguro, ¿no? Pudiera ser presuntamente, hola Felicity, hola Felicity, ¿cómo estás? Qué pesado. Bueno, eso también nadie lo duda, que todos, este, se meten de todo, ¿no? Es tan duro este tú de disculpas, en el que, sí, me trae cabello sanación, aquí es donde yo les digo, que por eso creo, que este, él fue el que empezó la pelea, porque este, él está hablando de un tour de disculpas, o sea, a muchos, me imagino que con sustancias, pues los llego a tratar mal, llego a hacer situaciones, y al final, pues ahora que ya está sobrio, bueno, sobrio un decir, este, ahora que está desintoxicado, intoxicado, por decirlo así, pues, este, se está dando cuenta de cómo la regó, y está pidiéndoles disculpas a las personas que pudo haber ofendido, una cosa es que él pide disculpas, y otra que el otro los acepte, ¿no? Entonces, aquí creo que el trasfondo de esto es eso, que, de alguna manera, pudo ser que él le haya hecho algo a Daniel Sosa, y por eso Daniel Sosa, pues no quería hablar con él, y también está en su derecho, ¿no? No sé quién es Maggie, a todas estas personas que mandan mensajes, incluyendo a Sofía, notas de voz que si quieren, vas a ver, te comparto, no tengo un nombre nunca a partir, como el culo de Rodrigo de Daniel Sosa, cómo se intenta llegar a mi novia, diciéndole, ¡me me viene a estar ahí cada fiesta! Voy a estar 20 días por allá, y dije, a ver, ¿qué estás diciendo? Dice Felici, like 29, dejen su cota, ¿dónde están esos likes? A ver, cuéntenme, ¿qué es la ciudad que conociste conmigo, y que lo visitaste con Maggie y tu novia? Ahora, tú tienes 20 días libres, y no tienes ningún reparo en meter el pito, en la vagina de otra mujer, oye, Demasiada información, no quería saber tanto. Nada más por tu mensajito, dije, te quedaste helado, la pendejo, ¿qué te hizo pensar que la morra con la que salgo, el segundo día, que salimos, no me dijo, por supuesto que me dijo pendejo, me dijo, oye, te voy a preguntar algo, yo sé que si, me quieras, ¿tú, tú, tú me dejaste a ver de tu manager? Dije, no, ¿por qué? Es que durante el tiempo que te conocí en Europa, porque la conocí en París, yo pensé que me estaba mensajeando contigo, porque resulta que este bebito, bien chistoso, le mandaba mensajes, que ahorita se los voy a compartir, se van a cagar de risa, como yo, hacen unos chistecitos, y dije, platicanos en tu familia, wey, se van a cagar de risa, wey, estos pinches chistecitos de, ¿cómo se van a cagar, van a cagar, van a cagar, van a cagar, hay buena ronda, voy a estar 20 días, eh, ese güey vení a intervenir, junto con esta mora tóxica, inventando que me toco caína, y les dije, me dan risa, porque ustedes dos se vayan pelados, ustedes dos nos pueden llegar a nosotros, porque tienen chico mentiras, sobre más malas, y guardan esto bien, y te avisé Isabel, te dijeron, te dijeron, ah, están tan borrachas, tan borrachas, y tan drogadas, y están tan borrachas, están tan mal, que una vez que a las camasas, se juntaron que se robó, una mochila con mi laptop, digo, tú no entiendes al amigo Manuel, y dije Manuel, tú no te lo mieda, tú no entiendes al amigo Manuel, él así es, él de repente roba, le dije, ¿qué? este, ay, ¿qué onda con esas amistades? no, no, O sea, ahí sí Tiene totalmente la razón No con esas palabras Pero también sí es cierto O sea, si un hombre se siente incómodo Lo puede decir Y también se vale que se siente incómodo Disculpen mi ignorancia ¿Qué es eso? ¿Qué fumó? Ay Yerbita verde De esa que les gusta Así como se dice Yo no lo digo Yo no lo digo Es un hombre súper muchísimo más poderoso Que la mujer Vergonzoso que ha hecho el hombre con la mujer Con un hombre negro a través de la historia O sea Ok, ahí se va Pongan nomás una R Si su abuelita, su mamá o su tía Han sido violentadas físicamente o verbalmente o psicológicamente por un hombre Como Brian Andrade con Andrea Voy por ti, Brian Voy por ti, cabrón Es violencia verbal, física y psicológica Si ustedes saben de una abuelita De un día de una mamá Que ha sido violentada físicamente o mentalmente No, pues es que todas conocemos una así, ¿no? Precisamente Ahí está Ya les he contado a la gente Porque sabemos que es la moral Sabemos que es una realidad Yo hago a una Yo con Daniel Sosa Y el güey como es un naco Se volvió y me dice Mira, ¿les acuerdas? Y me dice Hola, ¿cómo estás? Perdón Que ya no trabajan conmigo Porque no hablan inglés Yo tengo que ser inglés Con la abuela Vamos a adelantarle A donde habla de Mau Nieto y Daniel Sosa Para darle velocidad a esto Casi 10 años, pendejo Es que me dice Mirá, es que está Ahí se le va el audio Se lo están llevando Mientras se lo están llevando ¿Saben qué le dicen? Lo están entendiendo así Y el güey me dice Dile a tu mamá Mañana Y el güey todo toxicito Eso es lo mismo, toxic Ahí ya Ahí empieza a hablar de la abuela Y la próxima vez que estés Fingiendo que respetas a mi madre Porque eso es lo que hacen Eso es Amigo, amigo 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 Mi mismo te De mi madre De callarte Mientras está grabando su especial Porque mi mamá Mi mamá Mi mamá Yo sabía Yo sabía Llevaba un cambio de ropa Llevaba un cambio De camisa Porque sabía que este pinche naco Era muy probable que se le levantara Cuando yo me mostrara La verdad ante sus ojos Lo que yo no contaba Era que me iban a pisotear mis botas Daniel, no te confundas, güey Me va mucho mejor que a ti, caro Mis botas son sanorán, güey No te confundas cuando las pices, güey Y acuérdate que me apellido De mayúsculas, pendejo O Fabio Con doble de con doble de l Naco Acuérdate O sea, contra Daniel Sosa Es directo, yogular y a la cabeza Ay, es que quién sabe qué pasó Que alguien nos cuente Porque te voy a mandar por difamación Por violentarme Porque tengo testigos Y yo le dije Nada más Que lo iba a pitear Si se disculpaba No lo tuvejaba Pero es tan emocionante Que lo hizo Por eso le platico Mientras están Naco se me ha sido corriendo Por eso estoy pensando Una palabra, una palabra Es que no se me ocurrió Otra palabra Se lo están llevando Mientras se lo están llevando ¿Saben qué le dicen? Lo están deteniendo así Y el güey me dice Dile a tu mamá Mañana El güey todo toxicito Eso, ambiente tóxico Y el güey me dice Dile a tu mamá mañana Su mamá es sofría ¿Cómo no va a ser tóxico? Imagínense Su papá lo abandonó Su mamá lo abandonó Eso no era necesario Y eso sí me pareció Un golpe muy Pero muy bajo Porque al final de cuentas Esa situación Que vivió Daniel Sosa Pues no 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 la decidió él ¿Saben? Mamá sustituta Que es Sofía Ño de Rivera Entonces Tóxiquísimo el güey Entonces Este Me dijo Mira, mira, mira No sos a tu mamá Que mi mamá se iba bien Cuando llegue Mi mamá es una dama Está también todos los comillantes Mi mamá siempre ha sido su peli ¿Saben qué? Me tenía ganado Me dijo Mira tu mamá Mañana que tú Morgue Morgue Así me dijo el güey Morgue Es donde pongan los cadáveres A morgue O sea, sí lo entendimos Afortunadamente Yo sé que estoy bien con Dios Estoy bien con todo esto En el mundo Y que todos sacaron al loco De la día gritando Morgue todo borracho Pero lo que era así Me fui a prender un poco Ah, no Y el güey me dijo Vete a tomar marihuana Ya escondidas con tus amigos Dije Yo pongo marihuana escondidas Yo era público Todo el mundo lo sabe Los fans lo saben Entonces fui con Maurice A agarrar un porro en la mesa Y aquí es donde Chacase mi tiro A agarrar un porro en la mesa Dice Si estás muy mario Yo estoy muy bien Te pongo esto Y dije Maurice ¿Lo quieres? Sí Ya acaban de alterarme Este güey Todo así Maurice Y yo Nos venimos Estorquita de palma Me senté con Fran Y me iba a platicar No me iba a ir Tranquila Y el vato sería clavadito Entonces estaba yo sentado Platicando con Fran Otro güey que Lo siento Pero no puede ser parte Del proyecto ¿Sabes? Se va Se va El hijo de Emiliano gana Te duro para la vida Esta información Pero Pues sí Por eso todos ustedes Están fuera Por eso los mentiros Son los hipócritas Por eso están cerca de Dios Por eso me fui Por eso me hice público Super único Y mis amigos Me cerraron por trabajo Román Torres Vete a la verga El gordito de Matisse Juan de los dos Eso también Necesario Román Vete a la cara Ya Ya Todos son los fríos de mierda Es que alante Los cotorros Y varios más Que no va a perder No va a perder Pero Si saben tener Cuando yo le dije A la esposa de Alex Que mi casa esta Va a ser una oficina Nomás pegó los ojos así Y dijo ¿Eso ya ves tuyo? Pues sí Hablaste de pandemia Y en vez de decir Felicidades Al igual cuando vio mi coche Que en vez de verlo Yo vio que esto Vuelve a tomar el coche Y les pido un pinche abrazote Y digo No mames Que chido Felicidades Ah ok Capi Pérez Ahí si está hablando De Capi Pérez Esos dos Jefasos Son un amor Esos vuesas Lo que es Respetarse como pareja Estar bien con Dios Estar bien con los amigos Arriba la enfermera Arriba Capi Pérez Y lo que es para que Probablemente por asociación Que todo lo que estoy diciendo aquí Es normal que estos vues No me vuelvan a hablar Porque sepan que ni con el captura Ni con el sé No hay ningún problema Pues senté a fumar con Frank Me estaba planteando una idea De un proyecto Porque voy a grabar Falacia en Madrid Y luego voy a grabar Dos shows Que se llaman Rehab En Dublín La fábrica de Gines No estoy mamando Ya me lo pensieron Lo voy a hacer Entonces a ver que no va a estar aquí En ese entonces Pensé que iba a ser Y todo esto No va a ser Y pasa otra vez Daniel El futbolista y tardío Pasa otra vez Daniel Y me dice Otra vez Pero no es muy agresiva Porque hoy no sabe Yo creo que por el contexto De que Jesús No sabe lo que es la paz mental No sabe lo que es estar Ok Entonces Daniel Sosa Lo estuvo provocando en la boda Porque eso Lo que está contando Es lo que sucedió en la boda Y por el propio Que no está bien con Dios De la libre sentido Porque es una pobre Y me ha sentido Me se miran a los ojos Le dije a Fran Dame un segundito Porque estoy bien con Dios Entonces yo reino En el caos Por eso me voy a llamar El maestro del caos Pero no se confundan Soy un artista Me paré No se confundan Soy un artista Me paré y le dije Que no te vean los ojos Daniel ¿Qué pasó? Que no te vean los ojos Daniel Le dije yo que se me hace una cosa Va a decir lo bueno Y se le para El El audio Ay ¿Qué hice? No sé ¿Qué hice? Ay ¿Qué estoy haciendo? Ah ya 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 vi ¿Qué hice? Sí El audio Ay Qué mal pensadas son Estaba hablando El audio No seas mal pensadas Sí No sé No quiero trabajar contigo Claro que tienes eso Pero A todos los empleadores Hablan Es tan horrible Los amenazos de olivia Yo les decía Hay otro modo de hablar Con los colaboradores Ajá Recuerda que somos mal pensados Ay sí Ya sé Son team mal pensados Pero no Yo estaba hablando El audio Aclaro Hasta me emocioné Ay no No ser así No 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 Yo pensé Que iba a haber algo Yo pensé Que yo tome terapia En el coche Y a FaceTime Entonces uno escucha Y uno sabe que yo estoy en contacto Con el alma de mi psiquiatra Al mano de mi psiquiatra Todo Un exagerado Está siempre amigo Y yo Siempre tengo mi hijo Como ve Su cabrón Violento Me consta Que es muy violento Abrazándome Muy muy borracho Eh Y además también es hacer una muestra, ¿no? como cuando la pendeja de Sofía hizo su chistecito este es que porque se le para el audio me estoy disculpando y todas las hice pedido muchas gracias a que estas cosas son varios de mis amigos las hacen su audio eso se me hace gravísimo, como lo de Rodrigo Comagui como lo de Sofía con Alex Díaz como lo de Brian Andrade Comagui esto ya se puso intenso ay, por fin con Daniel Sosa orientándome de esa manera con Daniel Sosa lo mismo con todas las cretes, ¿no? ¿sabes lo que estoy diciendo? yo tengo más yo tengo mucho mentores junto a mi corazón tú sabes si las veo perfectamente a estas personas yo creo que te sorprenda yo no sé cómo le haces vaya, no, dejó títeres en cabeza hablo de todos, de todos de hecho en ese momento Chumel Torres fue a su casa le estaba tocando de ya para este en vivo de verdad no era necesario y hasta que la mamá llegue le dice Chumel Torres si otros amigos están allá afuera corta live y ya y por eso Chumel Torres era tendencia el día de hoy porque demostró ser buen amigo de está enojado está diciendo pues cosas que no tenía que decir pero pues al final les quería decir, ¿no? como les digo todo esto ya lo tenía atorado al final de cuentas y el hecho de de lo que sucedió en la boda pues al final de cuentas fue como la gota que derramó el vaso y pues sacó todo contra sus no amigos porque pues ninguno de ellos eran sus amigos después de todo esto, ¿no? Pero ya sabes de los buenos, güey ya le dije todo lo que teníamos que decir de mi zambra y todo, güey y lo tiene tal aunque nos sorprenda, güey que pendejo de días que chas se le estás yendo, güey de todo a la silla por supuesto que presentan ya ven ahí le están poniendo ábrele a Chumel ábrele a Chumel por supuesto que presentan mi manda por información antes de estas personas presentan la distancia y también avisen ya que tengo tantas personas Ritz mi madre no nos supo ver pero yo sí ahí te voy Ritz Ritz las galletas me abaste comerciales conmigo firmaste un contrato conmigo por 200 mil pesos que nunca me pagaste me hiciste grabar y nunca lo sé o sea, se tenía que decir y se dijo sí no, de la mejor manera pero lo dijo Ritz, Ritz Ritz, aguas que voy por ti habla el lunes conmigo para ofrecerme tu primera oferta porque tengo todo el papel de contratos te voy a chingar Ritz si no le dices a la agencia pero me lo voy a chingar porque todo tengo un papel no solo me estafaron y no solo me mintieron que me iban a pagar yo creo que eran mis fans que me mintieron que habían dicho que mi especialista era bien verga todo esto era mentira todo era una pose y cuando se quedó de la supuesta cancelación tiraron todo a pesar de que había buenos comerciales metieron a Roberto Flores me parece entonces mi ex-mario no lo supo de bien pero yo te estoy avisando a Ritz y la agencia que voy a ir por ustedes dos así como voy por ti Brian Andrade Jolta ahora de mujeres abusador físico, psicológico mental, violentador de mierda voy por ti voy por ti porque se quiere ver hasta Andrea voy por y bueno pues esto es a grandes rasgos lo que sucedió este y esta chica Andrea que les comento pues el día de hoy salió y confirmó pues que sí que sí está diciendo la verdad y este y le da las gracias vamos a verlo este ay yo voy a hablar sobre mi punto personal de ella es Andrea la esposa este de este chico estoy hablando con mi propia voz y le quiero agradecer a Richie por haberme la dado este en lo que a mí respecta sí sufrí de violencia física psicológica económica con esta persona lamentablemente todavía estamos casados este yo que más quisiera ya haber terminado este asunto legal con él pero me la ha puesto bastante complicada y sí reconozco mucho los huevos que tuvo Richie de haberlo destapado en público lo que mucha gente no hizo y gracias por haberme dado esa voz porque o sea ahí está diciendo que todos lo sabían y que que al final o sea hasta cierto punto es pues tampoco es mi problema ¿saben? o sea por ejemplo si Daniel Sosa Maunieto Sofía Niño de Rivera eh lo sabían eh al final de cuentas es su manager tienen contratos y toda esta situación y también no es por ejemplo su su causa o su problema la situación que está mal este que lo tapen y todo esto pues sí pero no sé qué tanta responsabilidad pudieran tener los que estaban alrededor que lo veían y exponerlo públicamente o sea no sé no sé por ejemplo yo si estuviese en una situación si lo lo expondría nada más porque sí o sea pues al final de cuentas cada quien vela por sus intereses ¿no? o ustedes ¿qué piensan? ¿creen que si era responsabilidad de los demás exponerlo? mucha gente no lo hizo y no lo ha hecho hasta el momento entonces gracias Richie que Dios te bendiga espero que estés muy bien obviamente entiendo que explotaste pero espero te deseo lo mejor y de verdad yo creo que estamos en un punto donde la sociedad está tan tan al pendiente de lo que estamos haciendo o de lo que la gente hace que nos vamos como tiburones ¿no? directo hacia la presa ni siquiera nos detenemos un segundo a observar el contexto este yo creo que la comedia en sí está pasando por un punto muy crítico y de verdad espero que que esta lucha de egos en algún momento cese que verdaderamente los comediantes se concentren en en hacer risas ¿no? no este en hacer fama y no estoy hablando de alguien en específico porque yo lo estoy viendo desde afuera porque me encanta la producción y me encanta la comedia y yo le tengo un amor a la carrera de todos y cada uno de los comediantes y pues bueno gracias a la gente que me ha mandado mensajes bueno y ya por último ya para irnos a dormir porque ya es bastante tarde un último mensaje de verdad la violencia no se debe de tolerar bajo ninguna circunstancia no hay ninguna justicia en eso tienes razón totalmente para ejercer violencia sobre una mujer o sobre cualquier ser humano ni amenaza ni verbal nada se debe de tolerar y cualquier tipo de acción de esa manera por supuesto que se debe de reportar y por supuesto que se debe de hablar así que pues muchas gracias a las personas que me han apoyado gracias a mi familia sobre todo muchas muchas gracias a mi familia porque mi mamá sobre todo que ha estado aquí de la letra y pues gracias a mis amigas a mi gente cercana y a todos ustedes que me han mandado mensajes tan bonitos pues nada buenas noches un beso y un abrazo y aquí pone la evidencia de que sí el hombre este la golpeó la violentó y pues la situación está complicada ¿no? y bueno pues esto es lo que ha estado sucediendo con todo el tema de la comedia en México pues la situación está complicada pero pues como les digo no son cosas que no se pudieran este imaginar en un ambiente tóxico ya se ya se rumoraba este varias cosas de las que dijo también ya se rumoraban y este y pues vamos a ver vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días con estas personas porque este así como salió esta chica Andrea pues están saliendo más personas algunos apoyándolo algunos atacándolo algunos crucificándolo entonces pues vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días y los voy a tener súper actualizados de esto que está sucediendo